con menos ingresos, en este caso en esta caja negra que a veces ellos no saben ni lo que le invierten a la producción. Aquí este punto es lombricomposta o... Sí, estamos hablando de liciliados, lombricomposta, liciliados mejorados, lombricomposta mejorada, o sea, hay una gama de productos, pero fundamentalmente el humo de lombriz o la lombricomposta, que es como se llama así en la norma mexicana, y el liciliado del humo de lombriz. No cualquier liciliado, sino el liciliado del humo de lombriz. Le va a dar la oportunidad al productor de elevar la productividad a bajo costo. Exactamente, a un costo más bajo que hasta ahora ellos han estado utilizando. Y sobre todo mejorar los suelos, porque los suelos en la actualidad están muertos, ¿no? Entonces lo que pretendemos es devolverle la vida al suelo para que el suelo vuelva a hacer lo que era antes. Y de esta manera ser sustentable, porque le vamos a devolver a las próximas generaciones un suelo mejor que el que nosotros hemos recibido. Oye, doctora, esta nueva técnica que se viene implementando ha ayudado ya en otros años a productores aquí, ya se ha demostrado que ha dado resultados, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Los resultados son muy variados y muy notorios. Porque, por ejemplo, aquí mismo en la región ya se han obtenido, durante la aplicación de tres años consecutivos de estas técnicas, unas 14 toneladas de maíz por hectárea, sin prácticamente utilizar otros productos químicos, ¿no? Y como esto es un proceso paulatino, no solo es un proceso de ahora para luego, es un proceso que tiene un desarrollo, o sea, lleva años, sobre todo, para cambiar la mentalidad del productor. Porque, bueno, la mentalidad nosotros solábamos cambiar, pero era la mentalidad que tenían nuestros ancestros. O sea, nuestros padres acá hace un rato decían, no, porque mi papá producía y producía sin químicos y sin nada. Esa era la verdadera producción orgánica y sostenible. Lo que pasa es que la Revolución Verde vino a echarlo a pedir todo, ¿no? Había que producir más y, por tanto, al producir más empezamos a utilizar los químicos. Y esos químicos empezamos a utilizar de dónde salieron. Si vamos a ver de dónde salieron, surgieron de la Segunda Guerra Mundial, donde no había dónde aplicar. La industria de la guerra produjo productos que al final no tenían dónde aplicar al terminar la guerra y lo aplicaron en la agricultura para producir más. Y entonces dieron lugar a todos los sidas estos, ¿no? Los pesticidas, los nematicidas, los hierbicidas, todos esos que son sidas. En realidad, el sida es una enfermedad bastante grave para el ser humano, pero también estos son sidas para la agricultura. Hola, doctora. Los productores interesados en capacitarse, se tienen que dirigir a los comisiones principales campesinos que van a participar en esos cursos de capacitación. Nosotros pretendemos que aunarnos. La mayor cantidad del doctor, él puede decir mejor.